Y aquí voy, de nuevo, remando en mi caronita, rema y rema Todos los días yo salí a navegar, en mi canoita sobre del río Porque pensé que yo podía alcanzar, a esa nave que se llevó el amor mío Porque pensé que yo podía alcanzar, a esa nave que se llevó el amor mío Mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar, que solo pudo dejar mi alma herida No vuelvo a navegar, en busca de amor, cuando un amor se va se presenta lo mejor No vuelvo a navegar, en busca de amor, cuando un amor se va se presenta lo mejor Música Solo la brisa del río y mi canoita, estaban tristes en esa tarde de sol Al ver a mi alma que ya estaba marchita, porque no pude alcanzar ese amor Al ver a mi alma que ya estaba marchita, porque no pude alcanzar a mi amor Mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar, que solo pudo dejar mi alma herida Música Me vuelvo a navegar, en busca de amor, cuando un amor se va se presenta lo mejor Me vuelvo a navegar, en busca de amor, cuando un amor se va se presenta lo mejor Música 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 Música